He nacido en ti Entre paredes blancas he cantado en el patio de esa casa He visto dos o tres novelas mientras mi abuela se echaba a la siesta Mi despertar era ella, tarareando coplas en la puerta Yo me prometí que esto iba a ser un entretenimiento no más de una vez Me escondía con que te marchabas en un mes y acabé comprando vuelos sin saber por qué Quiero dejar de pensarte, de mirar el móvil toda la tarde Me levanto pensando en hablarte, esto es un más, sé cómo dice Ale Aprovecho esta carta, me hago de verte por pantalla, acostarme hablando de fumadas Aunque me levanten y la paz me hace volverse a elegir Querido Madrid Ay, querido Madrid Ay, querido Madrid Querido Madrid